La actuación de los encargados de la seguridad pública, sobre todo de los policías municipales, ha sido severamente cuestionada debido a la cantidad de excesos y abusos que cometen sus elementos. Estos son tres casos que la ciudadanía documentó. El primero ocurrió en el baratillo de Simatlán de Álvarez, donde policías de ese municipio ejercieron violencia excesiva al momento de arrestar a tres mujeres. La actuación de los encargados de los encargados de los encargados de los encargados y esta es otra. Da cuenta del abuso que cometió un policía vial de Santa Lucía del Camino, que ordenó el arresto de un motociclista que se atrevió a reclamarle su estado de ebriedad, estando de servicio. Bueno, en lo que procede, yo me imagino, si el policía se va a llevar la moto, que se la lleve, ok, pero siempre y cuando ellos firmen una responsiva donde se van a hacer cargo de la moto. Sí. Y no tiene por qué quitarle las llaves porque es propiedad privada. Sí. Esta falta de preparación en los policías condujo a una tragedia en la sede de la Policía Municipal de San Andrés Guaspaltepec, Jamiltepec, donde el director Javier López López mató accidentalmente a su subalterno, Jesús Vargas Mejía, a quien le disparó con la escopeta que limpiaba. Con información de MBM Televisión.